¿Creía usted que la instalación de agua potable en su hogar es muy fácil? Hoy lo vamos a conocer. En Pagua instala aproximadamente 3.000 usuarios nuevos al mes. Y en la mayoría de los casos se deben de hacer trabajos mucho más elaborados, como romper banquetas hasta romper calles enteras. Pero se debe tomar en cuenta un tiempo de espera aproximadamente de 8 meses por la gran demanda que se tiene. Muchas personas suelen adulterar los medidores para que el gasto sea menor, pero con el tiempo en Pagua notifica la falla, lo cual es multado y penado por la ley. Todo va a depender naturalmente del terreno que encuentren las personas de campo para poder hacer la instalación. Debemos notar en este punto que regularmente van a encontrar problemas al romper calles, al romper banquetas, ya que la municipalidad se ha encargado de banquetizar y de reasfaltar todas las calles de la ciudad. Entonces, para no entorpecer los trabajos de ellos y para no dañar los trabajos nuevos, hemos tenido que hacer túneles para trasladarnos de un punto a otro de la instalación, ya que regularmente la tubería principal de donde se va a tomar el agua se encuentra en contra de los intereses que tenemos con el usuario para poder hacer la instalación. El agua se mide por metros cúbicos, es decir, que un metro cúbico tiene mil litros, lo cual al hacer la gran comparación, usted por un metro cúbico estaría pagando aproximadamente, según su rango de consumo, 2.24 quetzales por metro cúbico, eso quiere decir 50 garrafones de agua. Y por un solo garrafón, usted paga aproximadamente 12 quetzales, donde solo tiene 19.8 litros de agua. ¿Nota usted la diferencia? Es muy importante que siempre tomemos en cuenta el tiempo de espera para nuestra instalación.